Bien, las últimas declaraciones del viceministro Figalo de Justicia dan la impresión de que efectivamente se podría frustrar, se podría truncar el proceso del indulto de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque ellos señalan que no habría más que seguir avanzando porque Fujimori no quiere someterse a esta junta médica. Fueron los médicos y finalmente no fueron recibidos por Fujimori. Lo que ha dicho la comisión además es que van a resolver la próxima semana la continuidad o el archivamiento del trámite de indulto humanitario solicitado por los familiares del expresidente Alberto Fujimori. Estamos con el congresista Alejandro Aguinaga, que es el más médico de Fujimori y está con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? O sea, Fujimori puede ser el culpable de que finalmente no se ha indultado. ¿Qué pasa cuando no se niega a cumplir con algo que es parte del procedimiento? Pero parte del procedimiento también señala la ley en los derechos del paciente, en la ley general de salud, que en estos casos tienes que estar asistido por tus médicos. ¿Por qué? Porque ¿en qué perjudica todo ello? En nada, no es así. Más bien ayuda a esclarecer con relación a los diagnósticos, a los tratamientos, a las cirugías que ha recibido y justamente para levantar todas estas observaciones, la ley prevé que estén los médicos tratantes. Acuérdate, cuando hay peritajes médicos, ¿se le ocurre a los peritos ir directamente al paciente o está el paciente y está también justamente sus médicos para poder aclarar estas situaciones? Pero siempre hay una autoridad que es la que define quiénes van y quiénes no van. Entonces la autoridad en este caso ha dicho, bien, va un médico. Ha dicho, va un médico del INPE, son médicos generales. Son los médicos de la prisión que nosotros, yo les guardo un gran respeto. Los médicos tratantes. Entonces han pedido que si el INPE cree conveniente, va un médico de ahí. ¿Por qué? Acá hay dos partes en las patologías que tiene Alberto Fujimori. La parte orgánica, digamos la parte somática, que necesita justamente ya. Ahí nosotros decimos que vaya pues el cancerólogo, el que lo ha operado de todas las cirugías de cabeza y cuello. Y en la parte psíquica, el psiquiatra. Pero acá no se quiere aceptar. Hemos caído en un capricho que no hace sino corroborar lo que venimos señalando. Entonces usted, dos médicos. Venimos señalando desde el inicio. Acuérdate. No, pero ya no, perdón, ahí no son tres, sino dos. Los médicos que ustedes... Mínimo tienen que estar estos dos especialistas, ¿no es así? Pero volvemos a caer, como reitero, la ley lo establece así, ¿no es cierto? Son los derechos del paciente. Pero desde el inicio, Armando, desde el inicio, que no estaba en agenda, luego que había 117 casos, luego que pida perdón, luego filtraron las fotos, que dicho sea de paso, ¿dónde está el resultado de la investigación? ¿Quién filtró las fotos? Las fotos que justamente fueron tomadas por la ministra con su fotógrafo y su camarógrafo, que en el libro de partes constaba, a pesar de que lo negaban al inicio, para que tú veas toda esta insanía que han generado. Y, sin embargo, dijeron, bueno, ya, admitieron que salieron del Ministerio de Justicia y que iban a investigar. ¿Dónde está el resultado de la investigación? Luego, la semana pasada, nuevamente, que hay 4.549 pedidos de indulto. Hoy día, que se niega la presencia de los médicos. Todo esto, ¿sabes qué, Armando? Es una lavada de manos, porque no quieren que el presidente tome la decisión. Aquí hay una lavada de manos y usan como enjuagatorio justamente a la comisión de indultos. ¿Por qué no han entrevistado al señor Aizanoa, que preside la comisión de indultos? ¿En qué los perjudica? Más bien, los ayuda a que estén los médicos tratantes, porque justamente van a corroborar todas las patologías que adolece Alberto Fujimori. Claro, pero volviendo al tema, pues la autoridad es la que define cuántos son los médicos, si es que los acepta. Porque además la que tiene que decir es la Junta Médica, la oficial, digamos, ¿verdad? Y ellos tienen como herramienta algo que es muy valioso, que es la historia clínica. Definitivamente. ¿Tampoco sirve eso? No, por supuesto, todos los documentos médicos sirven. Pero la Junta Médica tiene que estar justamente asistida por los médicos tratantes. Aquí no se puede, yo quiero de esta manera... ¿Qué cosa podría decir el médico que no está en la historia? Porque la medicina, Armando, no es una ciencia exacta. La medicina es una ciencia de aproximación. Por ejemplo, a ver, ayúdenos un poquito. Ya, para ti, por ejemplo, puede ser, tú eres otro médico, puede ser neurosis. Ya. ¿No es cierto? Para mí es depresión. Entonces yo sustento por qué es una depresión. Para ti, el tratamiento quirúrgico que has usado en esta patología no es el adecuado. Se debió emplear tal técnica. Entonces, para eso estoy yo, médico tratante, como en cualquier peritaje médico. Cuando van a un proceso, el médico tratante dice, no, efectivamente, hemos realizado este tipo de técnica por esto, por esto y por esto. Entonces, evita que tú que no conoces el caso, pero que puedes ser médico, no lo negamos, puedas tener una opinión, ¿no?, diferente o cargada de subjetividad. Para eso hay la discusión médica. Los médicos siempre discutimos y hacemos planteamientos. No es como la matemática, dos y dos es cuatro en todas las partes del mundo. La ciencia médica es una ciencia de aproximación. En la parte psiquiátrica también, como usted dice, se puede dar esa diferencia. Sin embargo, el que Fujimori se niegue, tampoco le ayuda. Porque, claro, da pie para que, justificadamente, el ministerio diga, bueno, ya, pues si tú no quieres colaborar, encima me pides una cosa y tú no quieres colaborar. Esa es una media verdad. Esa es una media verdad porque el día miércoles se nos comunicó que la comisión de indulto había denegado la presencia de los médicos. Entonces dijimos, miren, que lo mantenga, que es confidencial porque, según dicen las autoridades, y aquí ha estado el señor Figalo, que la comisión de indulto es autónoma. Sin embargo, al siguiente día, con Augusto Álvarez Rodríguez, estuvo la ministra diciendo, la comisión de indulto, bueno, mañana va a mandar a los médicos porque ha denegado la presencia de los médicos de Fujimori. Si es confidencial, ¿por qué sale a la prensa? Y nosotros no habíamos salido. Guardamos, tenemos un respeto a la confidencialidad y al acto médico. ¿No es cierto? Al siguiente día, mandan los médicos con prensa. ¿Quién manda a la prensa? Estuvieron todos los canales ahí para decir, claro, señor. Son, en los derechos del paciente, ¿no? El artículo 15.3, inciso D, establece que el paciente autoriza, ¿no es cierto?, ser evaluado o no por médicos diferentes a los que los tratan. Y que en caso sea, tiene que estar con sus médicos tratantes. Eso es perfectamente ajustado a la ley. Los que vienen opinando algunos no conocen la ley, por mucho que sean abogados. Claro, pero volviendo al planteamiento, entonces la comisión va a decir, bueno, el señor no quiere. ¿Qué pueden hacer, más allá de quejarse públicamente? Bueno, la comisión, como te reitero, no hemos escuchado al presidente de la comisión. Lo que sí vemos que las señales que viene dando el Ministerio de Justicia, desde el inicio, son negativas. Han debido franquearse y decir, no, presidente, en el pedido de indulto, porque el pedido se hizo justamente porque el presidente de la República señaló que la familia no había pedido nada. Una vez que lo pedimos, ahí comenzaron toda esta suerte de generar impedimentos dilatantes evitando esta situación innecesariamente. Entonces es la ministra la que no quiere indulto. O por lo menos es vocera de alguien, ¿no? Y en ella con mayor razón. ¿Quién puede ser vocera de la ministra, presidente? Bueno, alguien le podría haber dado la orden. Yo desconozco, estoy haciendo una interpretación, ¿no? Y yo de sus palabras. Así es, claro. Y en el ministerio la comisión recibe órdenes de arriba y... Aquí hay, como reitero, tomando un pasaje de la bíblica, hay una lavada de manos de las autoridades del Ministerio de Justicia y usan como enjugatorio a la comisión de indultos. Esperemos, pues, que sea... Para que no haya informe y para que el presidente no se pronuncie. Claro. ¿El presidente se puede pronunciar? Y lo ha dicho, porque es una gracia presidencial. Ya, de acuerdo. ¿Pero sin informe de la comisión? Por supuesto. ¿Puede hacerlo contra la comisión? Sí, pero sin informe de la comisión. La constitución lo faculta, pero el presidente ha señalado. Yo espero el informe de la comisión de indultos, aunque no es vinculante, y tomaré mi decisión. Pero si no llega el informe porque lo archivan, ¿qué va a pasar? Aún así, el presidente puede acceder al pedido de gracia. A pesar de que no se cumpliría el procedimiento... Nosotros queremos y reafirmamos la posición, Armando, que sea evaluado. ¿En qué le cambia? Que sea evaluado con la presencia de alguno de los especialistas que lo tratan. ¿De alguno o de algunos? De alguno de los especialistas que lo tratan. ¿En qué cambia todo ello? ¿Por qué este capricho? ¿Cuál dice lo que se dice dispensable? Me dice que el oncólogo... Los oncólogos, que podría ya cubrir todo el campo somático, y el psiquiatra sí es imprescindible que esté presente. Dos personas. Así es. Se lo han pedido ya... Y que son médicos de hospitales públicos. No son médicos, pues, como dicen privados, que puso el presidente Fujimori. Cuando a él lo operaron, lo operaron en un hospital público, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Porque lo designó así, o lo pidió así, el médico del INPE. ¿Quién define...? No, a él lo operaron siendo presidente la primera vez en el INEM, y siempre ha ido al hospital, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La vez que no fue, es porque estaba de huelga el INEM en ese momento. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo más podemos hacer en esta situación? Porque da la impresión ahora que ustedes tampoco están, pues, este... Nosotros, reitero, reitero, reitero y reafirmo la oposición. Que venga la Junta Médica, que nombren todos los médicos que deseen en la Junta Médica, pero que esté la presencia de sus médicos tratantes, porque eso no los perjudica en nada. Por el contrario, los ayuda. Los ayuda a esclarecer toda esta suerte de patologías que tiene Alberto Fujimori y el porqué del tratamiento. Los ayuda. No los deja así que hagan una interpretación de partes, porque, como te digo, la medicina es una ciencia interpretativa, de aproximación. Ahora, lo que puede decirse también es que... Lo que ustedes quieren es que, justamente, la Junta no lea objetivamente los documentos y llegue a la conclusión de que, bueno, el señor no se va a morir en la penal. Mira, tienen que haber leído la historia clínica, está ahí, y es un documento que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas al alcance de todos los miembros de la Junta Médica. Pero cuando hay la discusión médica, el porqué de los tratamientos, ya sea quirúrgicos o médicos, o el porqué de hemos llegado a estos diagnósticos, es importante que estén los médicos de parte. ¿Los médicos de parte van a terminar convenciendo a los médicos de la Junta de que Fujimori tiene que salir de ahí? No es una... Los médicos nunca nos manejamos en convencimiento. Producto de la discusión médica, planteamos alternativas y se llega a alternativas... Yo digo que sean fujimoristas los médicos, pero digo... No, no son fujimoristas, son médicos de hospital público. No, yo sé. Entonces, lógicamente van a ayudar a que aquellos que no conocen bien el caso poder esclarecerles situaciones que se puedan presentar producto de la discusión médica. Usted el otro día habló de algo que... Tengo la impresión, no terminó de dejar las cosas en claro. Por lo menos me quedé con la duda. ¿Cómo qué? Esta tendencia autodestructiva de Fujimori. Claro, uno entiende, lo primero que entiende es que se quiere suicidar. ¿A eso se refiere usted? Eso está en el certificado que emitió justamente producto de la evaluación que hizo el psiquiatra y generó algunas duplicaciones de dosis que yo preferiría en la confidencialidad del acto y ya no profundizar ahí. Pero está en el certificado que fue... Fue el Poder Judicial cuando solicitó una evaluación de Alberto Fujimori, a ver si el doctor San Martín, permitió que estén los médicos tratantes. Los médicos tratantes justamente pudieron informar y ese es el certificado que se dio. De acuerdo, pero ¿qué debemos entender? Y ahí está... ¿Qué cosa es autodestructivo? La negación a muchas cosas. O sea, no solamente el querer persiguió la negación a muchas cosas. O sea, por ejemplo, Fujimori ha expresado que no quiere seguir el tratamiento. El perder la voluntad en algunas situaciones, ¿no? ¿Voluntad de...? De realizar algunas cosas. ¿Tratamientos? Puede ser de tratamientos, de actos volitivos, ¿no? Que lo conllevan cada vez a estar más alejado de... ¿No quiere comer, por ejemplo? Puede ser en algunas oportunidades, claro. ¿Qué otra cosa no quiere hacer Fujimori? Perder los deseos de hacer la labor terapia que realiza. Ya, pero eso puede ser destructivo. Yo entiendo destructivo algo que pone en riesgo su vida. Y muchas veces no aceptar determinadas cosas. Yo no quisiera ir a profundizar en ese tema respetando el, ¿no? La confidencialidad del acto médico. No estamos hablando de suicidio, en ningún caso. No, no prefiero no tocar ya más el tema. Ni siquiera lo puede negar. Yo sé que eso, en todo caso, el psiquiatra, el equipo que lo ve y que lo maneja, lo han plasmado en un certificado que es el que está en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gonesita Quintana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vamos rápido a actualizar la información. Estos son los titulares en RPP. Gracias, Gonesita Quintana. Gracias, Gonesita Quintana. Gracias, Gonesita Quintana.